Música Música Vaya esclavos que la pared tuvo, y miradas que escupan tu paz. Si hallaron tus sueños al lado, tu amenaza y pasión extranjera, y de aliento tu hermosa bandera. La asociación de zonas francas de las Américas, propietaria de este evento que estamos inaugurando en este momento. El ingeniero Francisco Menéndez, aquí procedo a presentar al comité organizador del evento. El ingeniero Francisco Menéndez, presidente de la Asociación Guatemala de Cabexportadores, mi asociación, mi presidente, ingeniero Menéndez. Al licenciado Abel Cruz, nada menos que el presidente del comité organizador de esta quinceava conferencia. Un aplauso para el licenciado Abel Cruz. Tengo el gusto de presentar al licenciado Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, también miembro del comité organizador. Bienvenido Andrés. Quiero presentar también al licenciado Jorge Brich Abularaj, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, uno de nuestros ex cancilleres. Gracias, Jorge, por el apoyo. Y ahora les presento al licenciado René Castañeda, presidente de la Asociación Guatemala de Zonas Francas, las Zonas Francas Chapinas. René, bienvenido. Y el último miembro de nuestro comité organizador, el licenciado César Danilo Ortiz Barales, presidente de la Zona Libre de Santo Tomate Castilla. Bienvenido, César. Y me presento yo, que soy un miembro de comité organizador también, Fanny de Estrada, de AXPORT. Bien. Procedemos. Entonces, las palabras de bienvenida a todos ustedes, amigos, estarán en cargo de nuestro ministro de Economía, licenciado Ingeniero Luis Velázquez. Ministro. Excelentísimo, señor presidente de la República, Ingeniero Álvaro Colón. Señor presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, don Daniel Moreno. Señor presidente de la Asociación Guatemala de Exportadores AXPORT, Francisco Menéndez. Señor viceministro de Economía y presidente del comité organizador de la décimo quinta conferencia latinoamericana de Zonas Francas, viceministro Abel Cruz. Señor gobernador departamental de Zacatepeque. Señora directora ejecutiva de Competitividad y Acceso a Mercados. Y copresidente del comité organizador de la décimo quinta conferencia, doña Fanny Estrada. Señor presidente de Cámara de Industria, don Andrés Castillo. Señor presidente de Cámara de Comercio, don Jorge Luis Abularach. Señor presidente de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala, René Castañeda. Señor presidente de Zona Libre de Industria y Comercio, santo Tomás de Castilla, sol y don César Danilo Ortiz. Señores funcionarios de gobierno y servidores públicos. Excelentísimos señores del cuerpo diplomático y acreditado en el país. Señores representantes de los organismos internacionales. Amigos, exportadores, inversionistas, productores y empresarios. Amigos de los medios de comunicación. Damas y caballeros, tengan todos y cada uno de ustedes muy buen día. En primer lugar quisiera agradecer y felicitar a los organizadores y patrocinadores por hacer realidad el quinto Congreso Latinoamericano de Zonas Francas. Hace dos años, SOLIC, la Asociación de Zonas Francas de Guatemala, apoyados por supuesto por AGEXPOR, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Ministerio de Economía, iniciaron en Cartagena de Indias un proceso para traer a Guatemala a este magno evento. Y el año pasado estuvieron presentes en República Dominicana para ratificar el interés de Guatemala en desarrollar este evento, del cual nos sentimos muy complacidos. Así que nuevamente muchas gracias por ese espíritu emprendedor, por creer en Guatemala y por posicionar a Guatemala ante los ojos del mundo. Esta conferencia es una muestra de lo que se puede lograr trabajando en equipo, el Ministerio de Economía y SOLIC por parte del sector público y la iniciativa privada representada a través de sus cámaras empresariales de las asociaciones y organizaciones que buscan el desarrollo de nuestro país. En el mundo las zonas francas se han convertido en un instrumento de atracción de inversión y generación de empleo que conlleva crecimiento económico y social de los países. Es necesario que comprendamos y que entendamos que los cambios geocomerciales en el mundo han abierto una serie de oportunidades de negocios a los países en Iberoamérica. Para eso nos encontramos reunidos en este evento representantes de la comunidad empresarial latinoamericana, autoridades gubernamentales y organizaciones interesadas en crear desarrollo económico y social para nuestros países. Debemos conocer las nuevas tendencias, es decir, nosotros no podemos estar ajenos a lo que sucede en el mundo. Vemos, tenemos que ver hacia adelante qué está pasando en el mundo, en las zonas francas, para fomentar la atracción de inversiones que necesitamos para generar los puestos de trabajo y por supuesto para conocer las políticas de la Organización Mundial del Comercio que esto conlleva cambios importantes en incentivos a las zonas francas. También aprovecho para saludar aquí a los señores diputados, a los miembros de los equipos de trabajo de los candidatos presidenciales para que también comprendamos de qué estamos hablando y los próximos gobiernos le den continuidad. Desde el Ministerio de Economía estamos dando todo el apoyo y velamos por la certeza jurídica para garantizar un clima positivo de negocios, una atracción de inversiones nacional y del exterior y que esto conlleve un mejor resultado para Guatemala. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Es cierto que la mayoría de los acá presentes conocen, pero también habemos algunos que queremos conocer más y nuestros amigos de los medios de comunicación seguramente quieren saber más del tema de zonas francas. En el mundo hay alrededor de 3.000 zonas francas, en América Latina alrededor de 450 zonas francas, y en Guatemala tenemos 17 zonas francas para ser un total de 262 usuarios en el tema comercial, industrial y de servicios. Pero también es importante resaltar que en el mundo más del 40% del comercio total se maneja a través de las zonas francas. Tenemos ejemplos como Vietnam, que en cinco años en el sector de maquilas ha creado dos millones de puestos de trabajo. La pregunta es cuántos millones de puestos de trabajo queremos crear en Guatemala y en América Latina. Es importante resaltar que en Guatemala hemos venido incentivando y promoviendo las zonas francas como una herramienta de promoción para las exportaciones y generación de empleo por medio de distintas alternativas. Y aquí quiero reconocer el trabajo del entonces ciudadano ingeniero Álvaro Colón, hoy presidente de la República, que fue uno de los promotores principales en el año 89 de la creación del decreto de la ley de zonas francas, decreto 6589, de la ley del fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, 2989, y por supuesto que esto ha dado resultados que al día de hoy tenemos más de 400 mil puestos de trabajo creados, que también ayudan a generar impuestos al fisco, porque sólo por derechos de internacionalización esto genera al fisco más de mil quinientos sesenta y cinco millones de quetzales. Pero también quiero tener los pies sobre la tierra, pero ser optimista. Este año se ha aprobado el reglamento para las alianzas público-privadas, la ley que aprobó el Honorable Congreso de la República, que si hacemos una intersección entre el decreto de las zonas francas, la ley de maquilas, y esta ley para las alianzas para el desarrollo, podremos crear la infraestructura necesaria en el interior, como aeropuertos, carreteras, puertos, autopistas, hidroeléctricas, tendidos de conexión eléctrica, es decir, allá donde se necesite una zona franca, una maquila en el interior, y no tengamos esa infraestructura, con esta nueva ley y el reglamento nos permite, a través de la inversión nacional y del exterior, crear la infraestructura que necesitamos. Ya dependerá de los guatemaltecos si tomamos la decisión de avanzar en ese sentido, y aprovecho para decirles que la próxima semana, el día miércoles, tendremos la primera reunión de la Agencia de Alianzas Público-Privadas para visualizar el desarrollo de infraestructura del país. Este es un elemento histórico, y que espero que los equipos de transición de los candidatos presidenciales lo tomen en cuenta, porque es un elemento de desarrollo para Guatemala. Las zonas francas nos permiten ser más atractivos a la inversión, contribuyen a la generación de empleo, permiten la transferencia tecnológica y la generación de divisas. Entre otros beneficios, es una oportunidad para el desarrollo rural, para la atracción de inversiones, para la generación de empleo, para fortalecer el comercio exterior, y en ese sentido quiero decirles que desde que está el decreto de zonas francas y la ley de maquilas, ha cambiado en una forma significativa la composición de las exportaciones de Guatemala. También quisiera decirles que esta ley de zonas francas con la nueva versión que tengamos después de este congreso y la ley de maquilas, deberíamos de tener la capacidad de llevarla a los 333 municipios, porque de aquí al 2021 necesitamos generar más de 4.5 millones de empleos en Guatemala. Para ir finalizando, quisiera decirles a los amigos que nos visitan de los 25 o 30 países de América Latina, también de Iberoamérica, tenemos gente que ha venido de Taiwán, de China, de Estados Unidos, que Guatemala en el año 2012 se vestirá de gala por el 13 Bactún, por una época de cambio, por el 12 de diciembre del año 2012, donde seguramente aprovecharemos todas estas herramientas de las que estamos hablando para crear más y mejor desarrollo para Guatemala. Finalmente, quisiera agradecer la presencia en este acto inaugural de todos los acá presentes, les damos la más cordial bienvenida a la 15ª Conferencia de Zonas Francas y estoy seguro que su instancia será muy placentera y llena de agradables sorpresas, sobre todo porque estamos disfrutando de la belleza de esta ciudad colonial de Antigua, Guatemala, la cual precisamente el día de ayer cumplió 32 años de haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Cultural también. Así que nuevamente, bienvenidos, aprovechemos estas experiencias aquí en esta ciudad de las Perpetuas Rosas, al país de la eterna primavera, a nuestra Guatemala, país mágico, de color, de cultura, de arte, que siempre los espera con los brazos abiertos y en el cual añoramos tener un desarrollo económico y social para alcanzar un mejor desarrollo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Paso las palabras ahora a nuestro gran presidente del comité organizador de esta 15ª Conferencia, licenciado Abrecruz, pero quien a la vez es viceministro de Economía encargada de inversión y competencia. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Álvaro Colón Caballeros. Señor ministro de Economía, Luis Velázquez. Señor presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, Daniel Moreno. Señor presidente de la Asociación Guatemala de Exportadores, Francisco Menéndez. Señor presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Andrés Castillo. Señor presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz. Señora directora ejecutiva de competitividad y acceso a mercados. Y co-presidente del comité organizador de la 15ª Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas, Fanny Desclam. Señor presidente de Solic. Ingeniero César Ortiz. Señor presidente de la de la Cámara de la Asociación de Zonas Francas de Guatemala, René Castañeda. Señores miembros del Cuerpo Diplomático, especialmente a los amigos de la Embajada de Taiwán aquí presentes. Señores funcionarios de gobierno, especialmente señora viceministra de Economía, María Teresa Ayala. Señores servidores públicos, señores visitantes de este país, amigos y amigas en general, muy buenos días a todos. Como presidente del comité organizador de esta 15ª Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas y como viceministro de Economía encargado del área de inversión y competencia, me es muy grato estar aquí frente a ustedes en un evento donde hemos reunido a más de 300 personas provenientes de más de 20 países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Es un honor para nosotros y para mí en este momento representar al comité organizador que Guatemala haya sido elegida sede para este importante evento. De hecho, para mí parece apenas ayer cuando una delegación de 23 guatemaltecos estábamos presentes en lo que yo le digo a mi esposa que es una isla desértica porque tuve que ir solo pero que es ese lindo paraíso de Punta Cana. Ahí estábamos en Dominicana el 27 de octubre del 2010 revalidando estos 23 guatemaltecos la solicitud de organizar esta quinceava conferencia y me recuerdo también las palabras finales de Luisa Fernández que también aquí nos acompaña quien presidió el comité organizador el año pasado y cuando nos dejaba Guatemala el gran reto de esta organización y el gran reto era porque estar acá en Antigua Guatemala estar rodeado de todo esto que la Antigua brinda era también todo un reto para organizarlo y hoy estamos aquí increíblemente haciendo realidad lo que hace un año tan solo visualizábamos todo esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores que son un sinfín no tendría yo aquí tiempo para nombrarlos pero también al trabajo en equipo que realizamos las instituciones públicas y privadas nosotros hicimos nuestra APD desde hace un año señor presidente y allí está un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos cuando nos ponemos un mismo fin las instituciones públicas y las privadas y en el tema que nos compete discutir en este marco las zonas francas han sido un motor para el desarrollo de las economías en nuestros países como ya se ha mencionado en Guatemala el marco legal vigente contempla dos decretos el 2989 y el 6589 para la promoción de esta clase de inversión productiva el marco legal da los lineamientos pero el desarrollo de las exportaciones la generación de empleo la atracción de inversión la lograremos las personas los funcionarios los empresarios los dirigentes de las cámaras y de las asociaciones trabajando en equipo este evento reitero es una muestra de lo que podemos lograr trabajando juntos agradecemos el comité la participación de todos ustedes algunos de los que están aquí presentes tuvieron que viajar 36 horas para estar aquí presentes asimismo también honrosamente se está realizando la asamblea de la asociación de zonas francas aquí en la antigua Guatemala siendo una ciudad llena de magia y que disfrutamos los nacionales y que nos encanta compartir con los extranjeros principalmente en el marco de esta conferencia señor presidente agradecemos su apoyo primero con su presencia porque esto da realce y da la importancia que este tema tiene para el desarrollo del país asimismo el señor presidente de la república pues fue viceministro de economía y usuario del régimen especial del 2989 así que señor presidente yo creo que estamos oyendo misa entre confesos también agradecemos el trabajo y el apoyo de todos los miembros del comité atrás de estas instituciones como les he dicho hay personas y de los cuales yo estoy seguro que son tantos que se me van a escapar pero obviamente no se me escapa de mi mente todo el trabajo y todo el apoyo de muchos de ellos de Telma de Arminda de Enrique de Fanny de Regina Jennifer María Eugenia Fernando César René María Luisa y tantos otros que conformamos este comité con mucho orgullo así que especialmente un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por último quisiera resaltar que por estas calles empedradas del antiguo Guatemala caminó un santo muy famoso para nosotros los guatemaltecos como es el santo hermano Pedro de Betancur quien decía que solo un alma teníamos y que debemos de cuidarla porque si la perdemos nunca la vamos a recuperar yo me atrevo hoy a readaptar las palabras del hermano Pedro diciendo que hoy tenemos una Guatemala con un alma económica y esa alma económica la tenemos que cuidar pues esa alma es la que hoy es el alma del mundo maya sean todos bienvenidos a la antigua Guatemala y que esto sea todo un éxito para todos y cada uno de ustedes muchas gracias fue al licenciado Abel Cruz presidente del comité organizador que nos acaba de hablar de esta decimos quinta conferencia latinoamericana a la licenciada Juanita Estrada como copresidente de este comité al licenciado Abel Castillo presidente de la Cámara de Industria de Guatemala al licenciado Eduardo Berlites Abulaj presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala al licenciado Arre Castañeda presidente de la Asociación de Zonas Franjas de Guatemala y al señor César Daniel Castillo Ortiz Viral presidente de Solic Guatemala también a todos los demás miembros de la mesa prensa público en general y todos ustedes es para nosotros en representación del comité de la zona franca de las Américas o de la asociación de la zona franca de las Américas venida de este bello país para participar en esta conferencia y poder dirigirnos a ustedes con esta gran concurrencia en este importante acto nosotros como comité de las Américas o como asociación de zona franca de las Américas venimos apoyando de forma permanente el desarrollo de estas actividades las cuales generan la posibilidad de estar en contacto con aquellos profesionales y aquellos expositores que están actualizando el tema del régimen de zona franca en todo el mundo ya lo habló el señor ministro de las bondades que significa para todos nosotros el régimen y la utilización del mismo el crecimiento que ha tenido a nivel mundial el crecimiento que tienen los países asiáticos la generación de empleo los recursos naturales específicamente con con un gran tema que es el que le preocupa hoy a todo el mundo ¿no? la crisis económica Europa tanto Europa como Estados Unidos están viviendo una crisis importante hace pocos días día la Secretaría de Estados Unidos hablando de la necesidad de volcar la formación de inclusión la inclusión para generar empleo cada vez se genera mayor cantidad de desempleo en el mundo después de hace poquitos días cumplir con la posibilidad de tener más de 7 mil millones de personas en el planeta el 30% está bajo la línea de pobreza eso es un gran problema las zonas francas no son la solución mágica ni vienen a solucionar ese problema pero son parte de la solución la inclusión social se genera a través del empleo nosotros somos generadores de empleo de calidad de empleo generamos inversión pública privada a veces con aporte del Estado como acá escuchamos en los casos reiterados incorporamos procesos productivos con alto nivel tecnológico y científico porque nuestro fin es exportar cada vez los mercados tienen mayores exigencias incorporamos sobre todo eso a la zona de servicios la misma desarrollo tecnológico entonces por la lógica somos generadores de empleo y no cualquier empleo generamos empleos con personal capacitado generamos la capacitación de los mismos personal capacitado que su remuneración normalmente es mayor que la que recibe en el territorio generado enero por la especialización que requiere la tecnificación y la tecnología que incorporan los regímenes de zona franca a los procesos productivos en ese contexto internacional del desempleo de la pobreza y demás todos nos culpan de generar esto en realidad hay muchos economistas que son responsables posiblemente de este nivel de desocupación y demás que no son no ven a la zona franca como elementos favorables para el desarrollo de determinados países si uno mira el crecimiento que ha tenido el régimen de zona franca como han evolucionado los países menos desarrollados los países desarrollados como se ha generado esto si nosotros no somos parte de esa exclusión de esa inclusión social que se reclama en forma permanente hoy en todo el mundo bienvenido sea que nos maltratan de esa manera pero realmente hoy nosotros demostramos en forma permanente que el régimen soluciona problemas de desempleo con la facilidad de no tener que subsidiar a la gente sino generando empleos genuinos suicidiar a la gente en la generación de subsidios lo que genera es solamente solucionar el problema puntual pero sigue el Estado manteniendo al individuo le tiene que seguir dando salud le tiene que seguir dando educación sin ninguna posibilidad de que tenga la dignidad de recibir un sueldo por su trabajo para eso estamos en las zonas francas y si normalmente dicen que nosotros no estamos capacitados para llevar adelante estos proyectos de desarrollo nosotros les decimos que vean cada uno de los procesos que se han generado en cada uno de sus países en todo lo que es Latinoamérica en todo lo que es Europa como ha crecido el régimen en Asia y en todos los países y después sigan criticando nuestro accionar pero por ahora seguimos siendo una herramienta válida en el desarrollo de la economía de los países desarrollados y menos desarrollados así que yo con esto agradezco la presencia de ustedes agradezco las palabras que dio el señor ministro que prácticamente habló de todas las bondades y la generosidad que genera el régimen a nivel mundial y doy la bienvenida a esta decimoquinta conferencia latinoamericana de zonas francas a todos ustedes muchas gracias por su atención es un buen día para que la comunidad latinoamericana discuta temas tan importantes como son las zonas francas no voy a repetir lo que a los amigos han dicho pero si recordar una bella historia de las zonas francas por lo menos la parte que conocemos los años ochenta inicios de los ochenta nuestros países estaban aquí en centroamérica con unas con tres guerras internas muy complicadas a pesar de eso en aquellos tiempos empezamos a tratar de abrir las puertas del país y diversificar nuestras exportaciones a la altura de mil novecientos ochenta y cuatro se saca el primer decreto el veintiuno ochenta y cuatro con jefe de estado y se logra la primera ley de máquinas en el año ochenta y nueve y había un gobierno democrático electropunularmente es el gobierno que realmente impulsó la diversificación de exportaciones y genera los dos decretos el de la máquina y el de zonas francas en el caso particular de guatemala la ley de máquinas es prácticamente una ley de zona franca la única diferencia que había al inicio de los decretos estos era en la zona franca se podía manejar la moneda el cambio en cambio la máquina dependía de la regularización del barco guatemala y recuerdo muy bien cuando nos juntábamos todos allá en centroamérica y el caribe con la cBI con la iniciativa del caribe y competíamos en los 90 entendimos que no era competencia sino que teníamos que colaborar república dominicana nos pone el norte con una agresiva expansión de sus zonas francas recuerdo la romana estuvimos por ahí hace muchos años y le siguen todos los otros países onuras con san pedro zonas con una vigorosa desarrollo zonas francas costa rica la legendaria zona libre colón de panamá en fin es un buen instrumento que es complementario a otros instrumentos de generación de empleo de inversiones y de bienestar de los países creo que estos días que van a estar por aquí van a salir beneficiados todos los países que hoy están participando en esta asociación de zonas francas de las américas la ciudad antigua es una de las ciudades de América Latina donde uno puede ver muy fácilmente el encuentro de dos culturas la cultura española y la cultura indígena nuestros artesanos nuestros comerciantes nuestros pueblos indígenas los van a ver aquí por el centro de artesanías en la calle en los mercados y ese encuentro cultural le da un toque a la ciudad antigua muy particular el día que la antigua está rodeada de cafetales es realmente una joya es una ciudad muy especial aparte que se duerme muy bien los que pasaron la noche aquí estoy seguro que pasaron una buena noche hay un ambiente muy agradable para descansar yo quisiera felicitar al comité organizador no es fácil organizar ese tipo de eventos hay una serie de complicaciones en el camino siempre a nuestra querida gremial de exportadores también esa persistencia y esa renovación de liderazgos que han tenido durante todos estos años a la cámara de industria a la cámara de comercio a los líderes empresariales estoy seguro que el instrumento de zonas francas fortalecerá este esfuerzo por mejorar nuestras economías afortunadamente Guatemala ha mantenido una macroeconomía sólida muy sólida gracias al esfuerzo de toda la nación del sector privado de la conducción pública etcétera y aguantamos los embates de esta de estas crisis consecutivas que hemos tenido del petróleo los commodities la crisis financiera del 2009 ahora otra vez el petróleo y los commodities pero nuestros pueblos no se rodillan siempre están de pie el señor ministro mencionó el final del 13 Bactum como en otras ocasiones Hollywood siempre arruina las cosas buenas el 21 de diciembre del año 2012 termina el 13 Bactum eso significa que termina un periodo de 5200 años y el calendario maya regresa a cero no es una fecha fatídica es algo que en una cumbre en Maracaibo le escuché al presidente Leonel Fernández y haciendo una recombinación de esta consecución de crisis la crisis europea la crisis americana Grecia todo eso y que resultamos nosotros pagando los platos rotos ese 13 Bactum que termina se le llama el de los 13 infiernos porque fue un periodo completado guerras yo creo y he compartido con mis queridos ministros que yo estoy preocupado del tsunami de información si la humanidad no se cuida ese tsunami de información nos va a aplastar ya no hay privacidad ya no existe la privacidad entonces el presidente Fernández dijo allá en Maracaibo empezó a mencionar las crisis y crisis y crisis y al final dijo ya hay una crisis que no hemos querido hacerla visible es una crisis de principios y valores en nuestra administración estamos viendo entrar a la cárcel a mucha gente que debería haber estado ahí hace mucho tiempo por los crímenes de guerra ahora están entrando y hoy me da hoy estaba viendo la televisión que también en Argentina empezó la justicia entonces cuando el presidente Fernández habló de esa crisis más la crisis financiera comodities el cambio climático etcétera dijo esto ya no es una crisis de esto es una crisis de la humanidad y la profecía maya del 21 de diciembre lo que dice es que se inicia el 14 para tener una humanidad evolucionada que regresan los hombres sabios y mujeres sabias y que se va a construir una sociedad más humana una sociedad más cercana al ser humano la tecnología va a seguir va a haber cambios climáticos importantes creo que nosotros o por lo menos yo ya no lo voy a ver ahí por el 2080 va a estar ya transformado el planeta por el cambio de inclinación de la tierra y lo que va a ver es lugares más fríos lugares más calientes yo un día le pregunté al abuelo miren qué va a pasar con todos los animales no se preocupe ellos se saben adaptar hay caballos peludos hay caballos sin pelo los animales siempre se adaptan al medio ambiente y el ser humano lo va a tener que hacer así que ese cambio de la actitud es un cambio hacia una humanidad más ordenada hacia una humanidad con más principios con más valores que puedan reordenar lo que la tecnología y lo que las ambiciones de países o regiones provocaron durante el preciado acto yo les doy nuevamente la bienvenida a esta ciudad bella de Antigua les agradecemos a los que vienen de lejos a los que vienen de cerca que compartamos estos días con esa esa alma maya que tiene Guatemala y que sea muy fructífera sus discusiones y planteamientos y que de esta convención puedan salir ideas planteamientos que puedan mejorar nuestras sociedades y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanos que Dios los bendiga y que tengan unos buenos días aquí en Antigua gracias es aceleración de su economía indudablemente las consecuencias de las decisiones y de las políticas que se tomen en estos grandes bloques afectarán en forma directa o indirecta mediata o inmediatamente a toda la región latinoamericana es para por eso nosotros quisimos empezar este programa ya oficial de conferencias con este tema que va a abarcar el escenario económico y político mundial en el cual estamos inmersos todos antes de presentarles al conferencista agradecemos a nuestro patrocinador que es Puerto Seco Camis es una es un centro logístico ubicado en la frontera Guatemala con México este centro logístico de entre Guatemala y México va a constar de tres etapas la primera la primera será desarrollar un edificio de oficinas de empresas de logística la segunda etapa una terminal de carga multimodal que interactúe con el tren de carga mexicano de la línea Chiapas-Mayab con los camiones de carga que circulan en Centroamérica y la tercera desarrollar una zona franca en el suroccidente del país la primera etapa que contempla un edificio moderno con todos los accesos a tecnología seguridad confort para todos los usuarios de la logística en un entorno pues cómodo para todos los que trabajamos dentro del sector de logística como agencias de carga bancos tecnología Agisport la SAT y todos los actores que necesita trabajar para la carga de importación y exportación estar en un entorno cómodo y seguro que hoy al día de hoy no se tiene la terminal multimodal de tren transferencia con camión ferrocarril planea tener un parqueo de contenedores un área de maniobras de carga y descarga congestiva de contenedores bodegas de exportación e importación escuela de línea férrea un recinto fiscal y áreas de descanso para pilotos y sus ayudantes el desarrollo de zona franca es una urbanización y desarrollo de terrenos de las áreas para el arrendamiento de los lotes para todos los usuarios y empresas que trabajen bajo el amparo de la nueva ley de zonas francas este proyecto tiene varias fortalezas entre ellos la ubicación del terreno son 22 hectáreas 22 mil metros cuadrados que están vecinos a ciudad de Cogumán Ayutla en San Marcos con acceso a la escuela de la línea del tren mexicano y acceso a la carretera CA2 en Guatemala vecinos con la fronteriza ciudad de Hidalgo otra de las condiciones son las fortalezas son sus condiciones comerciales en aumento entre México y Centroamérica más ahora con la firma del tratado de libre comercio el movimiento comercial se va a incrementar mucho más tenemos el apoyo gubernamental para desarrollar centros de logístico que contempla el plan Mesoamérica tenemos acceso a la escuela de la línea férrea mexicana y esto es interesante que desde Puerto Seco Camens nosotros podemos tener con acceso de carga con el tren de carga a la República Mexicana pero particularmente a lo que es la península de Cancún la Riviera Maya y que tienen tremendo potencial de desarrollo turístico y que necesitan más que hoy todos los productos de exportación que produce Centroamérica también a los puertos en el Atlántico de Veracruz y Coatzalcólicos a todo el sur de la República Mexicana México Distrito Federal y a los dos puertos principales en México estamos a 50 kilómetros del puerto Chacas Guatemala como punto estratégico la empresa logística CIS basada en Monterrey Nuevo León realizó un estudio para el proyecto de Puerto Seco Camens con la recopilación de la información comercial entre Guatemala y México un diagnóstico de la región fronteriza una planeación estratégica y desarrollo de las etapas concluyendo con lo siguiente PSC es un proyecto viable con gran potencial de oportunidades de crecimiento y desarrollo este proyecto y su logística funciona mejor del lado guatemalteco los beneficios sociales y económicos para Guatemala desarrollar estas tres etapas del proyecto son generar buenos empleos en el sur occidente del país una operación de empresas en un ambiente moderno seguro y mucho más rentable que estar en la capital evitar la migración de guatemaltecos bilingües y con herramientas de trabajo a otros países o a la capital incrementar el nivel comercial de la región y algo muy importante los desarrollos de call centers PPO maquilas y otras empresas entre ellas de servicio pueden trabajar con acceso a trabajadores técnicamente calificados en un entorno en donde pueden importar todo su software sin arancel desarrollar el servicio y trasladarlo al exterior siguiente por favor ¿por qué invertir en este proyecto? en puertos ecocambios las condiciones de inversión y desarrollo son ideales contamos con los siguientes elementos un estudio de factibilidad dimensiones ideales del terreno y una ubicación convenientes acceso a la línea férrea mexicana y a la carretera CA2 la frontera más dinámica en Centroamérica con un comercio más o menos de mil contenedores diarios entre México y Centroamérica ida y vuelta por retorno de vacíos e inmediato acceso al sur y a la península de Yucatán por las regiones hoteleras y sobre todo el apoyo gubernamental para desarrollar zonas libres en Guatemala acceso menos de obra técnicamente calificada en todos los poblados que están en el sur occidente nosotros somos Puerto Seco Camex esta es nuestra información estamos en la búsqueda de un socio o un joint venture que nos quiera acompañar en desarrollar estas tres etapas ya tenemos los astros comerciales alineados como lo dijo el ministro de economía solo falta echar a andar este proyecto que va a ser muy grande muy interesante y muy bien aterrizado en Guatemala muchas gracias